Empezamos, ¿eh? Ya, ya estoy, ya estoy grabando, ya estoy grabando. ¿Qué doli? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diego Visitando Estrellas. Como siempre, es quien les habla su anfitrión Diego Trujillo y su fiel y simpático compañero de cámara, el gran Huaco de las Casas. ¿Diguito? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo va todo, eh? Bien, bien, bien. De la mejor manera, diría yo, porque tenemos hoy la fortuna de visitar a un célebre y famoso chef y gastrónomo. Gastrónomo, tomaremos por sorpresa, gracias a la señora Fabiola que nos ha brindó las llaves del recinto, como lo hacemos en cada capítulo, para agarrar de sorpresa, de sopetón, a este artista que queremos agarrar en su ambiente natural, ¿eh? Para deleitarnos con cómo es el proceso de la gastronomía, la comida y cómo hacerse de una gran artista como él lo ha hecho con la comida. Y que no hay luz, joder, que no hay luz en el recinto, que apesta un poco, ¿eh? Es la mierda. ¿Eh? Joder, creo que corta, corta y trata de tomar, ¿eh? Donde te parezca, ¿eh? ¿Cómo va, está ahí, cuerpo? Aquí está bien, ¿eh? Dime, 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 ¿eh? No, 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 eh, va, va, solo, también, también un segundo, ¿eh? En tres, dos, uno, ya. Como pueden ver, es un hermoso recinto y en el que se respira casi que el buen gusto y el aroma de la genialidad de un gran artista como lo es Nicolai. Así que me acercan al corazón y cada paso que doy me emociona, ¿eh? Lo que va a ser entrevistar a una celebridad así como él, que se ha hecho empíricamente, además, ¿no? Y que de una otra manera, yo creo que... Joder, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué coño es esto, eh? Parece rezo de comida china, ¿eh? Que a lo mejor tendrá un perro Nicolai, ¿eh? Que quién sabe qué es lo que pasa, pero no se le puede aburzgar a la monta, ¿eh? Así que hemos llegado ya al departamento de Nicolai, el 301, como el nombre de su primer restaurante, ¿eh? Así que vamos a golpear, a ver con qué nos encontramos, ¿eh? Joder, coño, que está abierto, ¿eh, Joaco? ¿Crees que vamos a irrumpir el apartamento, eh? Pues ya estamos aquí, ¿eh? Coño, sí, hacerlo, hacerlo, apaga la luz y que no entremos de soportar, así que... Ok, sí, que por acá, ¿eh? Que por acá es la entrada, ten algo de cuidado, ¿eh? Joder, coño, acá no se ve nada, creo que no ha sido buena idea apagar la luz, ¿sabes? Prende, prende de nuevo, ¿eh? Por favor, acá me... ¡Eh! Coño, que me hace cajado, Joaco. ¿Qué es lo que pasa aquí, eh, coño, joder? ¿Qué es este madurero, eh? Coño, joder, ¿qué estás enfocando? ¡Pero que se llame de mi casa! ¡Qué es lo que pasa contigo, Nicolai, carnaval! ¡Qué enfermo! ¡Qué es lo que tienes, Nicolai! ¡Dame, qué de mi casa, que estoy enfermo! Joder, ¿pero qué es lo que tienes, Nicolai? Que te ayuden aquí. ¡Joder, coño! ¡Eso no es normal, Nicolai! ¡Nicolai, están manchando, son normales, joder! ¡Oh, coño! ¡Coño, coño, Joaco, Joaco! ¡Jaco, ¿qué es lo que ha pasado, coño? ¡No, coño, coño, que no es normal eso, eh! ¡No es normal eso que ha pasado! Creo que será mejor llamar a la policía, ojo. Pero no es normal, ¿eh? ¡Joder, coño, coño! Hola, gordis. ¿Por qué, qué le digo? Eh, grabando un cuarto con esos maricas. No, marica, tienen huevo. Bueno, una y media de la mañana, ¿todas mariqueando ustedes con eso? No, pero ya vamos a acabar. No, marica, ya vamos a acabar. Llevan desde las nueve de la noche grabando esa huevonada. Y esa bulla que tienen allá afuera, huevon. ¿Usted sabe cómo es? No, usted sabe, no, marica, la una y media de la mañana, huevon. Esa señora de abajo necesita dormir, huevon. Yo sé. Esa señora de abajo, ¿cuántas veces ha subido? A decirnos que, por favor, que dejemos la bulla. Y ustedes no hacen sino hacer bulla y hacer bulla y joder y joder a medianoche, huevon. No, perdón, nada, marica, déjeme trabajar en paz a mí, no, mujer. Dejeme trabajar en paz. Ay, gordo, gordo, gordo. Llego, marica. No, huevon, no, no. ¿Qué está pasando, marica? No, huevon, no, huevon. No, no, no. No, no, no.